A todos los artistas que quieras escuchar, mi bar El Magazine te invita a disfrutar, uy que sabroso. Y mi grupo, Los Malportados, que muy pronto estaremos lanzando nuestro primer sencillo, Tiempo Perdido. Bueno, cuéntanos a qué se debe Tiempo Perdido. No, Tiempo Perdido se debe a una relación donde en algún momento te das cuenta de que esa ex, esa ex pareja ya no sirve, o sea, ya no es, ¿sí? Ya toca cortar, Tiempo Perdido. Ya toca cortar y formar un nuevo ciclo. La canción dice más o menos, ahora que tengo a alguien y me da todo su amor, te miro con desprecio y veo que fuiste un error. Ahí tenemos un adelanto de la próxima canción que se viene. Bueno, pero regálanos tus redes sociales para que todos los televidentes estén muy conectados contigo de ese primer lanzamiento. Nuestro primer lanzamiento se viene ahorita en junio en la fiesta de San Pedro del Huila, ¿sí? Tiempo... Acá frío, allá calorcito. Aquí frío, demasiado frío, demasiado frío. Congelado. Uy, pero no, aquí estamos, gracias a Dios, firmes como siempre, representando la canción Tiempo Perdido. Y Eider Fernández y los malportados, quien les habla, ahorita en junio estaremos con todo el lanzamiento por todas las redes sociales. Y muchísimas gracias a Mi Bar en Magazine y a ti, Fernanda. No, muchas gracias a ti. Aquí siempre bienvenido y estamos muy contentos de tenerte en la familia Mi Bar en Magazine. No, vale, muchísimas gracias. Aquí estaremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!